¿Qué pasa con la humanidad? Creo que estamos viviendo una etapa muy importante donde la humanidad está haciendo un cambio muy profundo son momentos que tienen mucha trascendencia en todos los órdenes y lo magnífico de esto es que afecta a todo el mundo y como siempre hago, siempre dejo la puerta abierta que es desde dónde vamos a mirar lo que vamos a decir luego y bueno, básicamente lo que venimos a hacer es un gran cambio es decir, venimos a continuar existencias que vienen de otras existencias y venimos de alguna manera a perpetrar una nueva etapa de lo que nos toca vivir es decir, nuestras almas cuando eligieron este momento lo hicieron a través de un estudio profundo donde cada uno hizo una evaluación donde de alguna forma está planificada este cambio que estamos viviendo es decir, ¿qué somos? ¿qué somos? somos seres que venimos de otra existencia que venimos con un plan, ¿no es cierto? para producir un cambio profundo algunos lo tienen más desarrollado, otros lo tienen menos pero en líneas generales todos venimos a hacer ese cambio ¿de dónde venimos? y bueno, lo estaba diciendo recién venimos de otras existencias de sucesivas encarnaciones donde hemos ido sumando distintas experiencias y a partir de esas experiencias llegar a quién somos ¿y a dónde vamos? vamos hacia la luz vamos hacia la presencia de nuestro Padre que nos está planteando una luz luminosa siempre dejo abierta la puerta porque mucha gente no comparte esto entonces a lo mejor tiene una estructura muy rígida a través de alguna filosofía o religión donde de alguna manera hace que esa gente se sienta limitada entonces yo les digo siempre digo que en esto los que estén de acuerdo con lo que yo pienso maravilloso y los que no estén de acuerdo con lo que yo pienso también tienen razón porque en los 7.000 millones o 7.000 millones y pico de almas encarnadas que pueblan este bendito planeta ¿no es cierto? hay 7.000 millones de verdades en consecuencia hay 7.000 millones de posibilidades hay un montón de situaciones donde somos influenciados básicamente de distintas formas es decir, existen situaciones que en principio parecieran ser que son situaciones digamos que no tienen nada que ver una con la otra ¿no es cierto? son que nos toca de acuerdo a donde estamos viviendo cómo pensamos, cómo actuamos, etc. todos conducen a impactarnos en lo que llamamos el cuerpo emocional porque básicamente allí está donde se manifiesta nuestra forma de ser es decir, nuestra alma que se exterioriza a través del cuerpo emocional se está manifestando a través de ese punto hay cosas que tienen que ver con la cosa cotidiana es decir, el hecho de que hoy ustedes estén aquí seguramente esto responde a algo a lo mejor ustedes vinieron acá sin saber por qué pero más allá de las intenciones que ustedes tienen han llegado hasta acá para escuchar lo que yo les estoy comentando que como dije antes habrá algunos que la tomarán y otros que no la tomarán ¿no es cierto? pero lo fundamental es que hay un movimiento tan profundo en estos cambios que generan cosas que hacen que la gente vaya cambiando y eso impacta sobre las emociones de cada uno es decir, nosotros vamos cambiando nuestras actitudes y a veces tenemos situaciones o momentos que por ahí no tienen nada que ver con las cosas que nosotros normalmente hacemos sin embargo hay circunstancias que van más allá de nosotros mismos que nos llevan a hacer cosas y estas cosas a las cuales me estoy refiriendo generan muchas situaciones una de las cosas que tenemos que nos cae diariamente por ejemplo es la influencia del sistema solar ustedes dirán ¿y qué tiene que ver el sistema solar con nosotros? y bueno, evidentemente nuestra vida existe porque nuestro planeta ¿no es cierto? depende, mejor dicho cada uno de nosotros dependemos de que el sol nos manda a través de distintas formas y a través de o sea, estamos viviendo momentos de una gran transición y eso genera situaciones que nos impactan profundamente o sea, vamos a ver gente que a lo mejor hace 20 años que la conocemos pero resulta de que de buenas a primeras nos encontramos con que hoy en día estamos con alguien en el cual tiene actitudes que nos deja totalmente desorientados pero ¿cómo si yo a esta persona hace 20 años que la conozco y si nunca tuvo esta actitud? lo que pasa es que siempre estuvo eso en ello simplemente que a través de la circunstancia que le tocaba vivir hacía que esta persona se manifestara de otra manera pero resulta de que esta situación que le toca vivir hoy no tiene nada que, digamos está manifestándose tal como es ¿no es cierto? lo que pasa es que ahora esa energía que llega del sol entre otras cosas ¿no es cierto? es una cosa que nos está influenciando terriblemente creo que lo más importante de todo esto es que la gente sea consciente de que está viviendo un momento trascendente estamos viviendo una etapa de una gran transición donde hay un gran enfrentamiento donde lo más probable es que no veamos nosotros en esta existencia los grandes cambios porque son cambios que se dan en forma espontánea no es una cosa que surge así de buena a primera pero sí que estamos viviendo un momento muy importante donde hay esa propuesta del mundo que viene el mundo distinto el mundo donde el amor sea un hecho concreto real y presente nosotros esté en todos los lugares es decir, donde cada uno de los sectores donde se hable sobre estas cosas esté presente en lo que nos toca vivir bueno, en lo que nos toca vivir pongamos lo mejor que tengamos siempre tratando de hacer nuestro mejor aporte siempre de tratar de brindar lo mejor y bueno, y hacer que digamos que en lo que nos toca sea digamos yo digo siempre a la gente es importante cuando uno parte a la noche cuando te vas a acostar de alguna manera como es centrarte a ver qué hice hoy para que yo me sienta mejor o sea, a veces se logra a veces no se logra pero cuando uno siente que hoy hice tal cosa qué bueno maravilloso ese es yo creo que el gran secreto está ahí ¿no es cierto? así hacer cosas sin perjudicar a nadie desde nuestra intención desde lo mejor que tenemos cada uno y en el lugar donde nos toque ¿no es cierto? por supuesto como decíamos antes respetando ese espacio ¿no es cierto? el espacio de hacer el bien ser lo mejor que podamos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.